Chingu Amiga revela estar embarazada de Cristian Burgos, somos pareja y estamos enamorados locamente. Wow, muy emotivo y hermoso, y es que de forma sorpresiva la coreana más mexicana y el mexicano más coreano, los youtubers Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga y Cristian Burgos, sorprendieron a sus fanáticos al revelar que están esperando un hijo juntos, debido a que Chingu Amiga tiene 3 meses de embarazo, luego de que Cristian pusiera su semilla dentro de ella y floreciera un amor que saldrá en 9 meses, y los unirá el resto de sus vidas ya que tendrán un nuevo bebé para criar juntos. Y es que los rumores de que ambos tenían una relación amorosa se incrementaron luego de que se unieran para crear un canal de YouTube, donde comparten experiencias viviendo en Corea y México, siendo extranjeros, situación que provocó una química inevitable entre ambos y que, como ya muchos suponían, la convivencia los llevó a enamorarse locamente y sin que nadie lo supiera, vivir un torrido romance el cual ahora no pueden ocultar debido a que su amor floreció en el vientre de Chingu, y se ha abultado debido a que carga un bebé en su interior, el cual esperan con ansias y amor. Bueno, tú sabes que en Corea no puedes ni siquiera besarte con tu novio, entonces a mí me daba penita decir que ya tenía el coito con mi pareja que es Cristian, que lo quiero mucho, somos muy felices haciendo videos juntos y compartiendo muchas cosas juntas. Yo como coreana en México y él como mexicano en Corea reímos y todo, y un día te bebimos alcohol y plantó su semilla en mí. Ya va a ser la boda pronto porque en Corea si te casas panzona eres mal vista, aquí en México no es tanto, pero aún así queremos hacer todo bien y ser una feliz pareja, darle amor a nuestro bebé, que lo criemos como en América Latina lleno de amor y besos, no como en Corea que a los 3 meses de edad te dejan solo y tú ya tienes que valerte por ti mismo a tan corta edad siendo un bebé, comentó Chingu. Por su parte Burgos menciona que no estaba en sus planes enamorarse, y menos el padre, pero la personalidad de Chingu amiga lo cautivó y no se pudo resistir. Llevo años viviendo en Corea y al principio sí veía a todas las coreanas iguales, parecían clones, pero luego ya le vas agarrando forma a la cara y ves que sí tienen algo de distinto. No planeaba tener novia por ahora, de hecho entré con Chingu a su blog solo por trabajo, pero me enamoró su forma de ser y la verdad este bebé no es planeado, pero ya que ya viene en camino y donde comen 2 comen 3, así que lo esperamos con amor. Y espero el bebé salga con ojos de chinito porque quiero presumirle a mis amigos que tengo un hijo coreano. Jijiji, puntualizó Christian mientras robaba la panza de Chingu amiga.